¿A qué vino y qué es lo que pasó? Vine a la óptica y no hice autorizar la receta para mis anteojos, que me lo ha recetado la doctora. Entonces vine a PAMI a autorizarla a la receta y resulta que están de asamblea, no me podían atender. Entonces me dijo la chica que media hora o una hora que esperara. Yo no puedo esperar, estoy antes de las ocho de la mañana. Entonces me voy. Pero no sé si ella no lo asegura de atenderme. Entonces al no asegurarme yo me voy. Mira, yo he venido esta mañana a PAMI a las ocho de la mañana y me han atendido. Me han dado el número, como correspondía, me tenía que atender la nutricionista. Me recibió todos los papeles. Hicimos la carta y esperé un rato después hasta que me hizo todo. Me lo aceptaron y ahora tengo que esperar en casa la visitadora social porque vengo a pedir un subsidio para la seriaquía. Y había otra gente que venía a buscar las órdenes para comprar el colchón, también le han sido atendido. Y los que venían a los médicos también han sido atendidos.